La salida a Granate con Marcelo Herrera, llega hasta la autora costa Ubicado sobre el sector esquiva, lo mete la diagonal hacia el medio Toca con Román Martínez, el de botines azules, que mucho sabe Con la pelota en los pies, buscaba de primera, Sano La proyección de Ayala, se tropezaba y la salida ahora de algo sí La falta de Herrera que no, dice Raparini Contrabandido, la tiene el Granate, la pelota Y el ataque lo conduce Román Martínez, cambia buscando la costa de cabeza Devuelve Gastón Díaz, corta, se la deja a Miguel Almirón De primera, rápido, acelera para la costa El centro por abajo, la costa va a entrar Gol, 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 Román, gol Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol Y la luz de Román Martínez, al minuto, más Uruguay Granate La combinación entre el Mirenio Costa, el centro por bajo del Naucha Y entrando en las inmediaciones del área, en la puerta del área grande Román Martínez con un mechazo Que vea la resistencia de Vega, en vea la resistencia del arquero Apareció un tirito, estaba tapado el arquero de Aldo Sidi Y al minuto, por Román, por Martínez La luz, abrocha el pasaje, a la final del campeonato Por Román Martínez La luz, el finalista La luz 1 Aldo Sincero Era una pelota con un pelotazo cruzado Que quedaba corta Que capturó al minón Que lo vio Lautaro Acosta Y Bruno decía bien Pelota para San Porque San estaba solo El centro de Acosta En lugar de ir hacia adelante Fue hacia atrás Y Román de primera le dio No le dio con tanta potencia No le dio con buena dirección Pero el arquero no tuvo reflejos Como para sacársela de encima Le pasó muy cerca De las manos Y del cuerpo Me parece que es un estímulo Para el segundo tiempo Para ver si nos despierta un poco Marcelo Si señor Ahora la tiene el Pepe San Siempre de espalda Se apoya en Castellani El 10 que ya entró Cortito Con el mirón Le va a pasar a Maxi Velázquez Se proyecta el 3 Que bien que está físicamente Velázquez En 80 minutos de juego Sigue mandándose Creo que está en el mejor momento de su carrera La tiene Víctor Ayala A ver si mete el segundo de la luz Se acelera Castellani Se manda al área Engacha bien el Chagirro El rebate Con el pecho El pecho El pecho El pecho Gol 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 De la luz De la luz De la luz finalista De la luz a la final Del torneo Gol Jura Jura Don Castellani El bicho Aguirre Mitá mitad arco Mitá centro Parecido a un misil Y con el pecho Dijo que sigue el Pepe San El gran goleador El eterno goleador Que tiene la luz Que llega Para algunos a 13 Para otros a 14 Quien le quita lo bailado a San Quien le quita lo bailado a Lanús Histórica campaña de Granate Que se mete en la final del campeonato Por San Lanús Algo sin cero Lanús a la final El gran es un intríngulo Para todos sus rivales Porque si no te saca la ventaja Vos no te animás A atacarlo Ahora cuando te saca la ventaja Y tenés la obligación de atacar Lanús como quiere Se lo liquida En una En otra O en la tercera Pero en algún momento Va a quedar cara a cara Porque Lanús Juega bien Ataca bien Y es el mejor equipo argentino Y mientras comentabas Te perdiste El gran lujo de Castellani De Taco Dejó pasar a su marcador Impresionante Lo de Lanús Que juega lindo Que gana Que gusta Que gana cuando tiene Un jugador menos Siempre gana Lanús Que dejó solamente 5 puntos en el camino En este campeonato La gente Que reconoce al PT-SAN Que le convirtió A su ex equipo Y estamos hablando De una de las actuaciones Más pálidas de Lanús Porque hay que decir Que hoy Mucho brilló Y no brilló Y que mucho juego Lo tuvo Y que hasta hace un ratito Con un gol arriba Estuvo sufriendo también Bueno Así es Lanús El centro del sur De Llamas Cerrado Casi sorprende A Monetti Que controla Mirá Sanz En tiempo de descuento Corre para meter su gol Pero Monetti busca para el otro lado Para allá Se viene el paraguayo Le pasa a quien es Gustavo Gómez Por el costado Mirá su compatriota Gómez Dentro del área Al centro por abajo ¡SAN! ¡El gol que erró! ¡El gol que erró! Pepe Sanz Increíble La contra de Lanús La sala de Gómez Debajo del arco Sanz ¿Qué importa? Rapalini pita el final ¡Ganó Lanús! Ganó Granate 2 a 0 Con los goles de Román Martínez Y del Pepe Sanz Danús Es finalista Del torneo de transición ¡Ganó Lanús! ¡Ganó Lanús! ¡Ganó Lanús! ¡Ganó Lanús! ¡Ganó Lanús! ¡Ganó Lanús! Los abrazos Entre todos los jugadores De Lanús Con los suplentes Con los auxiliares Con los que tienen más cerca El donate de campaña Excepcional Se prenden los flashes Marcelito En la tribuna En la platea oficial Siguen los abrazos Siguen los festejos Mesurado De la gente Que así Apoya al equipo Lanús con 37 puntos Ganadores De la zona 2 Lanús es el primer finalista Del torneo Esperando por San Lorenzo El jugo de Cruz Hoy Dacció Todo sucede al Dacini Logro a Román Y del Pepe San Hablan en la mitad de la cancha Dacini Alguidón El Dichavirre La cámara se queda Con la fecha Del grito de hoy Del Pepe San Que hoy otra vez Depejó Y viven A los jugadores Saltando De cara A la gente Así los de Pepe San Luis Desabrazados Casi como chicos Saltando Festejando Celebrando La clasificación De la Copa de los jugadores Y también El primer puesto de la zona Marcelo Y claro que el tipo Que nos acostumbramos Tanto a ganar Que ahora vamos Como el mejor jugador Acá En esta tarde Se acaba de consultar La clasificación De la Copa Libertadores No es poco Y se acaba de consolidar Lanús Como finalista De este torneo En el cual brilló De principio Así ¿Cómo lo vamos a contar? ¿Cómo lo vamos a desechar? ¿Cómo nos van a adoptar Los jugadores? ¿Cómo nos van a ir A la tribuna Donde está la hinchada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a ganar Esta banda Lanús espera la cuarta estrella Lanús busca Un nuevo título Está muy cerquita De lograrlo Por lo menos Va a jugar la final En San Juan En Córdoba Donde sea Uno de los dos equipos Que va a pelear Por el título Va a ser Lanús Lo va haciendo la gente Se va Monetti Se va el resto De los jugadores Mirá Maxi Velázquez Como un pibe Levantando los brazos Mirando la platea Que desafío Para el capitán También Nosotros Vendemos por dos Aquí en Plus Y ya se viene El comentario final De Lanús Dos a cero Frente al Decibi Y es finalista El equipo de Almirón ¿Vale? O Gracias.